hola bendiciones como están espero que se encuentren bien en este momento miren como pueden ver vamos a hacer un pollo al horno y por mientras lo vamos a poner ahí miren y miren ya está el pollo mira a quien se le antoja este pollito muy rico miren y pues lo vamos a acompañar con una ensaladita miren está bien rico así que vamos a hacer esta ensalada esta ensalada de repollo verdad la mancha tomate pepino y unos pedacitos de aguacate pero miren así lo hago yo utilizo el un pelador pero primero hay que primero hay que limpiarlo en laval y todo eso y miren así lo hago con esto para mí es nuevo hacerlo así porque antes yo lo hacía con el cuchillo verdad no hacía con el cuchillo pero ahora pues alguien me dijo que lo podía hacer así y miren y se hace bien fácil y sale bien bonito como pueden ver este esto es bien fácil miren es muy fácil de hacerlo así que con este creo que creo que es como para hacer como tajadas como para hacer tajadas es pero también tiene este uso miren yo no sabía y pues así lo lo estoy terminando de hacer porque pues voy a hacer el el pollo lo voy a acompañar con una ensalada de repollo así que vamos a terminar lo de hacer vamos a terminar lo de hacer para luego echarle los siguiente miren miren que ligerito se pico y así queda miren 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 les digo que es muy rápido con eso y pues y pues vamos a agarrar una vamos a lavar el cuchillo porque pues para que esté limpio verdad y porque vamos a picar el tomate pero vamos a poner esta tablita aquí la manja la vamos a lavar por aquello de cualquier cosa verdad y vamos a picar el tomate miren miren vamos a picar en trocitos para echarle y pues esa es una manera también para que los niños coman vegetales va porque pues hoy casi ya los niños no les gustan los vegetales y pues esa es una forma de que coman vegetales miren le vamos a echar como miran como miran y por allá estoy que creen chicas estoy terminando de hacer otros espárragos como vieron hoy hice unos pero habían unos poquitos y y estaba estoy haciendo también unos espárragos pero bueno como ven estoy picando el tomate para hacer esta ensalada verdad y pues como les digo lo voy a lo voy a picar en en trocitos pequeños va para echarla echarle en la en el repollo miren y esta ensalada es fácil amiga es muy fácil esta ensalada y como ven siempre lavo la la tablita verdad porque es bueno lo que este limpio y miren vamos a echarle limón pepino y todo eso miren vamos a echarle un poquito de sal pimienta y vamos a echarle un poquito de miren y así quedo miren ya el plato está servido con ensaladita el pollo miren y pues lo vamos a acompañar unas tortillas y como ven ya estamos comiendo y como les digo como no tenemos mesa entonces estamos comiendo y como ya terminó todo la cena a ponerse a limpiar un poquito miren miren estoy acomodando aquí la en el pasillo que tenía esa máquina de costurar que ya días la quiero limpiar porque vieran como se acumula el sucio y miren la chica aquí haciendo caras miren ya estoy trampeando porque quede bien bonito verdad y pues ya está todo ordenado ya mi recámara está recogida y así se ve miren y pues miren ya cambié cortina de la de la recámara puse esas de color verdecito casi no se ve pero el color pero son bien verdes son como verdecito bajito bien bonitas y pues combina con con el con la en la recámara verdad y pues miren aquí se ve ya el piso ya está queriéndose secar y pues miren aquí estuve acomodando también el cuarto de los niños que como es pequeño miren estuve poniendo las cosas limpias este las cortinas y pues así se ve ya en el pasillo que tengo miren en la pared tengo unas fotos hay disculpen que no prendí la luz pero miren ya aquí ya está todo limpio todo vaciado como ven chicas se ve muy bonito bueno bye cuídense me chicas aquí me chicas me chicas me chicas